y aquí en la hoguerica muy buena gente que ya habéis visto aquí en el ambiente que estoy super bien aquí en una tienda de campañas con tiendas de campaña y todo malvay que nada la oberica vamos a hacerlo bien pues nada eso hoy os traigo otro vídeo de de rec room con el replicante como avancemos en en aquella mansión abandonada que ya habéis visto en el primer episodio que nos costó un poquito y yo iba cagado perdido así que nada os dejo con este segundo episodio de cómo avancemos con todas las sorpresas que nos trajo y espero que os guste el vídeo dentro vídeo aquí aquí a mí les ha abierto una puerta esta no estaba en esto estaba aquí desde el principio no puedo entrar a claro soy muy alto hostia se me han liado las manos si se me ha quedado el suelo está aquí y ahora sí que la distancia así que me ha dejado encima de la mesa se podrá abrir el libro venga la virgen santa venga madre mía me siento como como venga ahora ya es cosa tuya abrirlo vale yo porque no seas no puede no 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 a mí se me pegan las cosas tío vale me alejo vale me alejo se podrá abrir no no se puede luke ha salido abierto dónde no sé he hecho así como a este gesto y me ha salido abierto a ver venga dos no sé esto es muy triste no no puedo tío tú me estás viendo no no sé qué estás haciendo así espérate no lo sé parezco aquí harry potter de harry potter tarado puedo dejar la linterna así hola mira eso es la mejor linterna del mundo si aliexpress eso lo copia enseguida has mirado a mirar 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 a eso era eso era uno que se ha unido a la partida esto no va si no lo tuyo lo tuyo también ha sido de campeonato ahora cuando vea aquí el ritmo que llevamos nosotros que estoy intentando abrir la puerta con un libro verde va a decir joder este nivel no sé yo si estoy yo preparado para tanto habrá que subir arriba cristian venga vamos a volver a probar me llevo el libro verde por si acaso si si claro es verdad yo llevo ya el libro bueno ya he visto es que miedo no da han jugado con unos cuantos sonidos pero aquí no pasa nada aquí no no hay han puesto ese sonido así a madera vieja hasta que un puto muñeco empieza a moverse delante tuya mira este va muy motivado eh hazle caso a este vamos a hacerle caso a este al nuevo mira que motivado va acaba de coger la luz ahora eh aquí viene el genio a descubrir eh mira ven aquí se ven números tonto la pene mira donde 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 aquí mira la luz de la linterna no la ves por ahí ya es que estoy vale ah otra ah he descubierto otra escalera no o sea ya habíamos ido hay otra escalera hay otra planta o sea quieres que vaya yo delante verdad ah pues no estoy mirando hasta debajo de la escalera escucha al entrar dime me voy para abajo hasta luego no me puedo ir para no puedes tienes que pasar al entrar te susurran al oído tranquilo yo voy armado tío yo voy un libro el sillón pero bueno vale y y hemos descubierto esto pero no hay nada no hay nada no hay nada hostias que no hasta hasta luego adiós o sea tengo que dejar el libro ¿no? fuera yo lo estoy subiendo lo estoy subiendo lo estoy subiendo ojo esto es de super fuerza lo estoy flipando estamos escalando no mira interna vale ¿dónde? ¿me ves? sí pero yo no he podido hacer eso tío vamos espérate ve a cambiarme porque también es que también soy un tío duro ¿sabes? este va escalando a pulgares así con los índices vale no no venga con ritmo con ritmo vamos chacho tienes que pasar tú delante yo no puedo ir delante venga si hay un crack cuando te agarro me he agarrado tía qué presión ¿eh? venga o sea me has dejado para que pase yo delante ¿no? me descubres cómo se escala ¿ya? venga ya escúchame me estoy cansando ¿eh? y yo también estoy haciendo fuerza ¿eh? llevo aquí una tensión mira, mira aquí he descubierto aquí hay algo ¡adiós! lo he abierto ¡adiós! escúchame juego del año ¿eh? juego del año lo estoy oyendo ¿eh? no me jodas escúchame yo sí, pero no puedo ahora, ahora, ahora ahora he subido lo estoy oyendo tú dime qué se ve espérate, espérate, espérate ahora hay un un ser blanco con pelo negro así un poco rollo han querido hacerlo así que tenga ese rollo japonés y está está como si no lo viera pero la estoy viendo mira, sube, sube no puedo te espero aquí esto es claro sabes cuál es la putada que yo ya lo he visto todo así que sígueme mira, por aquí no pasa nada mira aquí hay una tela ahí hay una tela de araña me voy a llevar un susto que no jame caso mira, aquí está aquí ¿vale? no te pongas nervioso mira mira ahí mira mira ahí delante sí, la veo que se está se está tapando los ojos esa es voy yo para allá, ¿vale? yo estoy lejos mira los de voy a voy a sentarme delante de ella hello, duda hola chucha ¿por qué no haces para estos juegos, tío? mira ¡Sasca! ¡vamos! pero hace nada, tío vale ¿y qué hacemos nosotros aquí? no lo sé no nada ¿eh? nada es que esto tiene está un poco como bugueado así que mira ¿ves cómo no pasa nada? ver nada si fuera malo me dejaría hacer esto ¿lo estás viendo o qué? mira a ver qué hay detrás de la estantería ¿sabes lo que hay detrás de la estantería? ¿qué? la parte de atrás bueno, ¿qué? ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado el vídeo? pues nada seguiré trayendo episodios con cómo continúan las aventuras y con más aventuras que hemos llegado a vivir en este juego con las VR la verdad es que estamos usando el Rec Room porque la verdad es que estamos usando el Rec Room porque no conocemos así otro juego al que podemos jugar los dos en VR pero bueno ya lo encontraremos y seguiremos con nuestras aventuras desvirtuales en cualquier juego que sea ¡Adiós! ¡Gol!